No puedo, te lo dije, soy torpe, creo desastre todo el tiempo Otra noche triste, papá de nuevo le pego a mamá Me siento sola, nadie me va a escuchar Un filo a mi lado, miro de repente, cortando mi piel, se sana mi mente Y de repente todo cambia en mi, lo bueno que sentí, se esfumó ya no está aquí Me siento sola como si estuviera ausente, de un mundo que a mi perspectiva lucía diferente Nadie me hace caso, mi autoestima está en el suelo, por eso esa navaja es mi único consuelo Cada que rosa mi piel la sangre brota, vivo mi vida con ganas de haber nacido en otra Me siento delichado aunque sé que no es lo correcto cuando me miro